A partir de información obtenida del SPOA, del sistema de los procesos y las investigaciones que tiene la Fiscalía General de la Nación, que es una información que se encuentra, por ejemplo, en el portal de datos abiertos en la misma página web de la Fiscalía, hicimos un análisis desde el año 2010 hasta la semana pasada, es decir, a la fecha. Encontramos, como lo van a ver en las siguientes diapositivas, un mapa de impunidad que demuestra cómo en el universo de 57.582 denuncias tenemos en Colombia un porcentaje de impunidad del 94%. De las 57.582 denuncias que tiene la Fiscalía por delitos asociados a corrupción entre el año 2010 y el año 2013, tenemos un porcentaje del 93.99% de procesos sin condena. Tenemos un porcentaje del 89.7% sin captura y un porcentaje del 77.15% en indagación. Esta situación se pone de relieve… Si quieren, puede pasar la siguiente, por favor. Estos son los delitos asociados a corrupción administrativa más preponderantes. Esta situación, digamos, nos lleva a relevar sobre todo el peculado por apropiación, el contrato, la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales que tienen el mayor peso dentro de estas 57.587 denuncias que encontramos en los últimos 13 años en la Fiscalía.